En una misión de rescate Como es de costumbre Siempre, siempre Tenemos que empezar por Bueno Vamos a tratar de pasarlo Lo más rápido La verdad no sé cuánto nos demoremos Pero ni modo Ahora hay que intentarla ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ok Wait Follow me Follow me ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Look! ¡There's a crank over there! ¡Watch out for me! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Lia! Oh, it hurts. 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 ¡Wait! ¡Follow me! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al rituelo! ¡Leon! ¡Estás vivo! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Sí, ¿por qué? ¿Te abro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primera muerte! ¡Suscríbete! 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 ...¡Zuscríbete! ¡Yo sabía que se plasma en el derecho! ¡Resoto! ¡Y amigos que te ame! ¡Un forester! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un colesterol! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Allí, no. No, no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!